Las personas presenta 24 horas con Milton Pérez. Empezamos, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió a la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación Integral de la Asamblea que investiga este caso. No fue el presidente Lazo ni el ministro de gobierno que también fueron invitados. Es la cuarta vez que Elizabeth Otavalo habla sobre lo ocurrido con su hija el 11 de septiembre en la Asamblea Nacional. Esta vez fue en la comisión ocasional que investigue el femicidio contra Belén Bernal. Otavalo hizo una línea de tiempo desde que se enteró que su hija estaba desaparecida. Cometieron omisiones dentro de los primeros días, omisiones claves de búsqueda, ya que el inicio del proceso fue insuficiente. Sentí que me engañaba. Cree que hubo muchas irregularidades cuando encontraron el cuerpo de su hija. La policía menciona que fueron al cerro Cacitagua a la una de la madrugada, sin que haya presencia ni de la fiscalía, ni de familiares. Trece horas después, yo recibo la llamada de un familiar, más no de alguien de alguna institución. También cuestiona el proceso judicial, señala que han pasado 25 días y no ha tenido acceso a videos oficiales. Desconozco los elementos básicos de la investigación. Desde mi defensa he solicitado diligencia como la rendición de versiones a 24 servidores policiales. Porque creo firmemente que Germán Cáceres no pudo haber actuado solo. Insisten que hay espíritu de cuerpo dentro de la Policía Nacional. Porque el ministro del Interior y el comandante general de Policía siguen dando el apoyo y siguen sosteniendo a servidores en la institución policial. Todos están ratificados. No pasa nada. El segundo punto de esta convocatoria era recibir al presidente de la República y al ministro de Gobierno, pero no acudieron. Esto causó malestar entre los asambleístas. No es a nosotros a quien le hace el desaire, sino, insisto, a las cientos de madres, de mujeres y de hijas que han sido víctimas porque tienen familiares víctimas de violencia y de género. Según la presidenta de esta comisión insistirán en la comparecencia de las autoridades de gobierno para que esclarezcan los hechos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En el marco de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas, este viernes se instaló la mesa laboral y a la par se trabaja en la búsqueda de acuerdos en otros temas que provocan distancia entre ambas partes. A menos de una semana del cierre de las mesas de diálogo entre el gobierno y la Conalle, el sector indígena no cesen sus advertencias. La amenaza de nuevas manifestaciones está latente frente a la inconformidad por la falta de acuerdos y el supuesto incumplimiento de otros. Los créditos al 1% se habló de flexibilizar respecto a los requisitos que sean más accesibles y etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones no se está cumpliendo. Lo que decía, nunca renunciamos el derecho a la resistencia nosotros. Jamás hemos renunciado. Este viernes ambas partes se sentaron en la mesa laboral y allí se advierte diferencias. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, reconoce que existen puntos de coincidencia, que esta será una semana decisiva para analizar las propuestas de lado y lado. No quiso decir cuáles y menos hablar de las diferencias. Se niega a reconocer los problemas. Que sí, hay cosas mucho más factibles que otras. Son temas complicados, son los que podrían frenar el diálogo. Yo no voy a hacer referencia. Importante. Tenemos que darles a ellos nuestros insumos para que ellos puedan masticarlo. Pero el tiempo se agota y pese a una importante lista de acuerdos hay una línea roja sobre temas que podrían echar abajo el diálogo y sobre los cuales no parece haber coincidencias. La focalización del subsidio a los combustibles, por ejemplo. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde viene el ganarajo? Cuando reforman la ley de hidrocarburos, se apartan de lo que dice esta metodología de la ciencia contable para fijar los precios de acuerdo a las necesidades del presupuesto. Los fija el presidente por decreto ejecutivo. No los fija Petroecuador, cuando Petroecuador debería ser la que fije precios y no el señor presidente de la República. Además, la dirigencia indígena exige que el Estado repare las supuestas víctimas de los paros de octubre del 2019 y junio del 2022. Un tema casi no negociable para la Conalle, pero con poca capacidad de maniobra para el gobierno. Lo más importante o los temas fundamentales no han sido sencillamente atendidos. ¿Como cuáles? Como este tema del tema de los combustibles. Otro, la reparación integral a las víctimas de las movilizaciones del año 2022, incluido el del año 2019, no han sido atendidos. Sencillamente el gobierno nacional, encima de lo que sucedió, eso encima ha ofendido en el sentido de decir, ya estos son financiados por el narcotráfico, estos son extremistas. La hora cero para definir los acuerdos sin que estos signifiquen una amenaza para la paz. Está cerca, será una semana decisiva. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los 13 herreos asesinados en la penitenciaría del litoral fueron identificados. El comandante de la zona 8 indicó que el tiempo de respuesta para ingresar a los pabellones donde ocurrieron los enfrentamientos no fue oportuna, ya que las tanquetas de uso militar están en mantenimiento. Según las autoridades, se tomó el control en la penitenciaría del litoral luego de los enfrentamientos registrados la tarde y noche del miércoles, que dejó tres herreos asesinados, 16 presos heridos y seis policías heridos. Los PPLs que perdieron la vida en el pabellón 9 han sido identificados por los agentes de criminalística. Ya todos están reconocidos y algunos familiares han retirado los cuerpos. La balacera duró más de cinco horas. El comandante de la zona 8 mencionó que la policía intentó impedir que el enfrentamiento continúe. No mejoraron su tiempo de respuesta debido a la falta de coordinación con los militares a cargo de los perímetros. La logística como el uso de tanquetas están en mantenimiento. Esto impidió que el ingreso a los pabellones de conflicto sea rápido y oportuno. Antiguamente en la crisis carcelaria teníamos los blindados de las Fuerzas Armadas que nos permitían el ingreso y la cobertura, la protección para poder acercarse a los filtros. En esta ocasión por el mantenimiento que tienen no lo teníamos y tuvieron que avanzar y lasimosamente se dieron los seis heridos de los servidores policiales. Desde el ataque violento cerca de 600 uniformados entre policías y militares tomaron el control, realizaron operativos de requisa e incautaron gran cantidad de armamento. De las cuales recuperamos tres pistolas calibre 9 milímetros, un fusil calibre .223, cuatro granadas tipo militar, 482 municiones 9 milímetros, 46 machetes artesanales, 23 armas cortas, 45 celulares, una tablet, fundas con marihuana alrededor de 23. Entre los tres herreos asesinados dos eran hermanos, además en el estado consta Javier Montes Guerrero, sujeto que fue detenido el sábado acusado de extorsionar a un fiscal de Milagro y al alcalde Marcelino Maridueña, estuvo cuatro días en prisión, en medio de la revuelta acabaron con su vida. De los 22 heridos tres heridos se encuentran graves, por el momento las visitas están suspendidas, se retomarán el martes después del feriado. Paul Tutibén, 24 horas. Bueno, y escuchen esto, casi ningún centro carcelario del país tiene inhibidores de señal celular. Representantes del SNAI y el Arcotelo confirmaron en la Asamblea Nacional. Carlos Acoto está esta noche en el estudio para contar los detalles. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Que desde las cárceles se ordenan atentados lo hemos escuchado más de una vez. En diferentes pronunciamientos, Fiscalía y Policía han señalado la falta de control que existe en los penales, donde el crimen continúa comunicado con el exterior. En medio de un nuevo estallido de violencia en las cárceles, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Servicio de Prisiones lo confirman. En apenas dos de 36 centros carcelarios funcionan inhibidores de señal celular. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Organizados y en permanente comunicación. Así se encuentran las bandas delictivas tras las rejas. Desde donde se organizan operaciones, se ordenan crímenes. Y es que en casi ningún centro de rehabilitación social en el país están bloqueadas las señales de telefonía celular. Y así lo reconoce el propio Servicio de Atención a Privados de Libertad. El SNAI no tiene inhibidores en los centros de privación de la libertad. Solo en la cárcel de Turi, en Cuenca y en el Inca, en Quito, se han instalado inhibidores. En el resto, no. Tiene dos contratos establecidos con dos empresas de cabinas telefónicas. Y dentro de esos dos contratos de cabinas telefónicas, las empresas tienen que colocar inhibición en los centros carcelarios. Que hay estudios para la colocación de equipos de inhibición no solo de señal celular, sino también de internet y bluetooth, asegura el SNAI. Desde donde se insiste en la importancia de declarar a los centros carcelarios como zonas de seguridad. Es trabajar de la mano con el Estado ecuatoriano en el sentido de que se declare como zonas de seguridad a los centros carcelarios. Se reveló además que no solo hay señal celular, sino que en centros como la penitenciaría del litoral. La señal telefónica es incluso muy buena. Y por eso se ha solicitado a las operadoras al menos bajar la intensidad de la señal. Efectivamente las antenas, los que viven en Guayaquil pueden ver a la parte de tanto en la vía Daule como en la vía del río. Todas las antenas están dirigidas al centro carcelario. Desde la Asamblea Nacional se buscan responsabilidades. Incluso se advierte de un juicio político contra la ministra de Telecomunicaciones. Y mientras se concreta la reiterada promesa de instalar inhibidores de señal celular, se ha pedido impedir efectivamente el ingreso de celulares a las prisiones y bloquear los números desde los que se envían mensajes, desde los que se hacen llamadas. Una tarea que requiere un trabajo conjunto entre el SNAI, Arcotel, operadoras telefónicas e incluso el Ministerio del Interior. Hasta aquí nuestro informe. Muchas gracias. A ti Carlos. Tras participar en un evento en Guayaquil, el presidente Guillermo Lazo se refirió a la situación carcelaria tras las tres masacres registradas en penales de Cotopax y Guaya de esta semana. El primer mandatario aseguró que el gobierno actualmente trabaja en atender la problemática. Destacó además iniciativas como el censo carcelario suspendido por el SNAI y la contratación de más guías penitenciarios. Estamos trabajando para corregir el problema. No es fácil, es un problema estructural que requiere soluciones estructurales. Como por ejemplo el censo carcelario, como por ejemplo los más de 1.600 guías penitenciarios que estamos preparando. El Banco Mundial Ecuador es uno de los países de la región que menos se ha recuperado tras la pandemia del COVID-19. ¿Qué dicen estas cifras y cuál es la proyección para el país? Nos lo cuenta enseguida María Gracia Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo están los avances en la reducción de la pobreza extrema y la recuperación tras la pandemia se frenarían según un estudio del Banco Mundial? La pandemia empujó a 70 millones de personas a la pobreza extrema en el año 2020. El COVID-19 fue un revés para muchos países y Ecuador sería uno de los que menos se recuperan en la región. El crecimiento proyectado por el Banco Mundial es del 2,8% para finales del año 2022. Además, el crecimiento del PIB se estima en 7 puntos en dos años. Es decir, aún resta por recuperarse 0,6 puntos para los niveles del 2019. Y no es solo la pandemia. La recesión y la guerra en Ucrania también son una amenaza que no excluye al país. Pues el crecimiento proyectado para el próximo año para recuperar los niveles pre-pandemia debería ser de al menos el 3,6%. Les explicamos más en el siguiente reportaje. Nuestra economía aún no logra revertir las pérdidas por la pandemia del COVID-19. Sus efectos fueron devastadores según el último informe Pobreza y Prosperidad Compartida 2022 del Banco Mundial. ¿Qué significa? Lo explican economistas. Es decir, a diferencia de otros países, no ha logrado recuperar 2021 y 2022 el espacio perdido en 2020, cosa que otros países de la región sí han logrado. Con ese tipo de niveles de crecimiento, lastimosamente, la economía ecuatoriana no puede alcanzar los niveles de pre-pandemia. Para recuperarnos, el crecimiento esperado debería ser del 3,6%, quizá para el año 2023. Lo que sí reconoce José Hidalgo tras las medidas tomadas es que hay otros enfoques. Si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, Chile se recuperó muchísimo más rápido que el Ecuador en cuanto a crecimiento. Pero a la vez, gracias o en parte como consecuencia de esas políticas que se tomaron para impulsar el crecimiento, la inflación en Chile actualmente es del 13% y en el Ecuador del 4%. En cuanto al Producto Interno Bruto, a Ecuador aún le falta recuperar 0,6 puntos para volver a los niveles del 2019. Y aunque las perspectivas por la situación internacional no son las mejores, el banco se permite varias recomendaciones. La primera dice evitar los subsidios generalizados y más bien focalizarse en transferencias directas. La segunda recomendación, promover el crecimiento de largo plazo a través de una inversión pública. El gobierno está debiendo. Y la tercera recomendación, movilizar ingresos internos sin perjudicar a los pobres. Y en ese punto, el Banco Mundial recomienda reformas tributarias. Con algunas no está de acuerdo el presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil. No tenemos espacio fiscal para subir los impuestos. Yo creo que la economía ecuatoriana está sufriendo más bien de dar incentivos tributarios para que mejoren la inversión. Lo cierto es que si no se toman medidas urgentes, el riesgo de que más personas caigan en la pobreza extrema, no solo en el país, sino en la región, sigue latente. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Más de una veintena de huecas y restaurantes participan en la novena edición de la Feria Gastronómica Raíces, que se lleva a cabo desde hoy en el marco de las fiestas por los 202 años de independencia de Guayaquil. Luisa María Heredia está a esta hora en el lugar. Hola Luisa, cuéntanos cómo está todo por allá. Buenas noches. Hola Milton, amigos televidentes. Muy buenas noches, así es. Nosotros nos hemos venido hasta acá, hasta el centro de convenciones de Guayaquil, que está al norte de la ciudad y que es donde se lleva a cabo la novena edición de la Feria Gastronómica Raíces. A esta hora ya se empieza a registrar un poquito más de movimiento. Esta es su primera noche, pero ya empieza a llegar también la gente a buscar a esas 25 huecas y restaurantes que están presentes con sus mejores platillos. Aquí van a competir incluso por llevarse la estrella culinaria de oro, plata y bronce 2022, y por eso han traído lo mejor. Hay de todo, desde encebollado, ceviche, arroz marinero y otros manjares que son preparados con mariscos muy propios de la costa ecuatoriana. Hay bolones, majados de verde, humitas, tigrillos, hasta ya pingachos y fritadas, si hablamos ya de platillos un poco más de la sierra. Hay guatitas, seco de chivo, en fin, una gran variedad. Lo que usted tenga ganas de comer es casi seguro que lo va a encontrar aquí. Esta es la cita de la gastronomía popular más esperada del año. Se ha convertido ya en una tradición en las fiestas octubrinas. En esta ocasión se extenderá hasta el próximo lunes 10 de octubre, en el marco de las celebraciones por los 202 años de independencia del puerto principal. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche. El ingreso a la feria tiene un costo de 2 dólares con 50 centavos para adultos y de 1 dólar con 50 centavos para la tercera edad. La entrada es gratuita si se trata de niños de hasta 12 años. Simultáneamente aquí también se lleva a cabo un congreso gastronómico en el que participan chefs nacionales e internacionales que comparten sus conocimientos con quienes asisten a las charlas que tampoco tienen un costo adicional alguno. Y entre los invitados especiales están restaurantes que fueron los ganadores en ediciones anteriores y que traen propuestas como por ejemplo el colonche de camarón que quizás es un platillo mucho más maravita pero que también es una de las opciones que usted puede encontrar aquí en Raíces. Está también el chancho a la barbosa que se sirve un cerdo de una cocción muy lenta como te pillo, como te sucio, es de los más pedidos también. Así que ahí más o menos le vamos dando un adelanto de lo que ustedes pueden encontrar acá en la novena edición de la Feria Gastronómica Raíces en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Milton, queda la invitación hecha. Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias, Luisa María. Seguimos y en la agenda de eventos a propósito de las fiestas de independencia de Guayaquil se suma el Guayaquil La Perla Fest que se inauguró este viernes. Arte y emprendimiento es lo que se puede encontrar de manera gratuita. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene detalles a esta hora. Luis. Así es como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en el Malecón 2000, específicamente a la altura del Hemiciclo de la Rotonda en donde se realiza desde la tarde incluso el Festival Guayaquil La Perla Fest. Vamos a ver un poco de las imágenes que hemos captado hasta el momento. Pues este es un festival que une el arte y el emprendimiento. Pues desde las 3 de la tarde aquí se ve todo tipo de negocios. Son un total de 500 emprendimientos que van a participar de este festival y un total de 60 artistas nacionales. ¿Por qué? Pues este no es el único día del festival. Es apenas el primero de 8. Del 7 hasta el 16 de octubre se va a realizar este festival en 13 puntos diferentes de la ciudad. Repetimos, acá el viernes 7 de octubre se está realizando en el Hemiciclo de la Rotonda, mientras que mañana sábado se realizará, por ejemplo, en la calle Panamá y también en la explanada del Centro de Artes Múltiples de la Plaza Casuarina. El domingo, por su parte, será en el Parque Estela Maris, en la avenida Domingo Comín. Y el lunes 10 de octubre en Puerto Santana y también en la Plaza Colón en Las Peñas. Varios días para disfrutar de este festival que insistimos. Une arte y también emprendimientos. 500 emprendimientos en todos estos 13 puntos de la ciudad. Hemos podido ver en las imágenes parte de lo que se ofrece, los diferentes tipos de negocio. Pues además, por supuesto, de que la gente pueda asistir de manera gratuita a disfrutar de arte y también de diferentes tipos de productos que van a poder conseguir. También se apuesta por reactivar, por dinamizar la economía, aprovechando este feriado a propósito de los 202 años de independencia de Guayaquil. Esa es la información a esta hora. Milton, también la invitación, por supuesto, a la ciudadanía de que disfrute de este festival. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luna Alfredo. Gracias. Sí, fiestas y feriado, porque ya empieza la movilización de gente. En el terminal de Carcelén de Quito se registra una gran concurrencia de viajeros. Se evidencian largas filas previos a abordar los buses interprovinciales. Vamos a ver qué ocurre a esta hora. Alberto Luna está en el sitio y nos amplía la información. Gracias, estudios de amigos y televidentes. Buenas noches. Efectivamente, a esta hora podemos ver que hay una gran afluencia de viajeros en esta terminal terrestre. Estamos en Carcelén, en el norte de Quito, donde varias personas han salido de sus trabajos y vinieron directamente acá para viajar hoy y así aprovechar los tres días de feriado. En esta terminal terrestre, la mayoría de buses interprovinciales se dirigen a ciudades del norte del país y también de la Amazonía. Vamos a conversar muy buenas noches con uno de los viajeros para que nos cuente a qué lugar usted se va a dirigir. Buenas noches, me dirijo a la ciudad de Otavalo. ¿Va a aprovechar estos días de feriado para justamente pasar con su familia? Por supuesto, sí. Después del trabajo es necesario pasar con la familia. Y cuénteme, ¿cómo estuvo el tema de adquirir boletos? ¿Hubo complicaciones? ¿Se respetaron los precios normales? Sí, se mantuvieron los precios. Igual la cola, al menos para Otavalo, estaba menos que la cola para irse a Ibarra y provincias más del norte. Perfecto, muchísimas gracias. Igual seguimos avanzando, amigos de Televidentes. Muy buenas noches. ¿Le molesto? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿usted también se dirige a Otavalo? Sí, mi señora Otavalo. ¿Cómo ve usted el tema de abordar el bus? ¿Está organizado? ¿Hay bastante gente por el feriado? Bastantísima gente, que ni los boletos quieren vender. ¿Y hubo tal vez complicaciones en el tema de precios? ¿Le quisieron cobrar más? No, no, lo que pago yo los dos dólares por tercera edad. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, amigos televidentes, este es el ambiente a esta hora en la terminal terrestre de Quitumbe. Reiteramos la información, hay bastantes personas, así que si usted tiene la intención de venir a esta terminal y viajar a distintas ciudades del país, la recomendación es que venga con tiempo para poder adquirir los boletos, encontrar pasajes que también se están acabando bastante rápido y así dirigirse a sus lugares de destino. Con esto, regreso a Estudios de Amigos Televidentes. Muy buenas noches. Gracias Alberto por la información desde el terminal terrestre de cárcel. En pausa, volvemos con más. Seguimos, siete de cada diez detenidos que portan armas de fogueo o traumáticas quedan en libertad porque son consideradas como no letales por la policía. Afirma que el uso de estas pistolas es cada vez más común al momento de cometer delitos. Solo este fin de semana se retuvieron tres. Se trata de estas armas que lucen, pesan y suenan igual que un arma de fuego. Sin embargo, sus balas son de goma o solo emiten un sonido, lo que les convierte en no letales. Según el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Herrera, el uso de estas armas en la capital cada vez es más común. Solo este fin de semana en el evento del sacapintas que se dio con la señora que se trasladaba al sur, tuvimos dos eventos más. Hemos tenido 447 armas de fuego en lo que va del año, 27 de ellas han sido armas no letales. Y el problema es que quien porte estas armas no es procesado. Cuando son detenidos, son llevados a fiscalía, como no es un arma de fuego salen en libertad. Como no se materializó el delito, igual, de cada 10 detenidos por este tipo de armas, 7 salen en libertad. Según la autoridad, estas armas ingresan al país por las fronteras norte y sur. Su bajo costo las convierte en una opción atractiva para los delincuentes, pues tienen un costo que bordea los 200 dólares. Tratando determinar este mercado ilegal de este tipo de armas para tratar de contener y también buscar una reunión con Fuerzas Armadas, con la entidad que está encargada del control. Según el experto en seguridad, Daniel Pontón, actualmente hay un vacío legal porque no se evalúa la peligrosidad de estas armas. Tal vez la gente lo usa como disuasión. Habría que ver cuántos casos ha habido de esas muertes por uso de bala de goma. Y es el Ministerio del Interior a quien le corresponde generar una regulación sobre este tema. Algún acuerdo o reglamentación institucional para regular este tipo de uso. Mientras tanto, la preocupación ciudadana aumenta. Al fin de cuentas, sigue siendo un arma y sigue siendo algo de potencial peligro. Parte de la intimidación, el daño que causan. Porque hemos escuchado de muchas personas que han sido atracadas con este tipo de armas y hoy por hoy están en estado de coma. La ciudadanía coincide en que es necesaria una normativa que regule el uso de estas armas. Muy grave porque nosotros, el pueblo, somos los que necesitamos todas las garantías del caso. Más no los delincuentes. Exigimos porque son nuestros derechos. Además, la Policía Nacional informó que en la capital un 53% de delitos se comete con un arma de fuego. Esta cifra para la entidad muestra que la dinámica de la delincuencia ha cambiado. Y por lo mismo, se necesitan medidas más contundentes. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Más de una tonelada de droga fue decomisada en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil. El hallazgo ocurrió luego de que la policía llanó un domicilio usado como centro de acopio, encontrando varios paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. En un lugar al cual se llegó tras trabajos de inteligencia, también se detuvo a un sujeto quien presuntamente se encargaba de custodiar el alcaloide. La policía señaló que la mercancía presuntamente iba a ser utilizada para contaminar un contenedor con destino a Europa. Las empresas son los lugares más apetecidos y vulnerables en cuanto a la seguridad cibernética debido a que no existe la suficiente capacitación en los empleados para detectar y enfrentar ataques de piratas informáticos. Un estudio asegura que el 58% de empresas en Latinoamérica ha sufrido algún incidente de seguridad informática este año. La ciberseguridad es un tema que se ha vuelto indispensable en nuestras vidas y que de no tomarse en serio puede causarnos varios dolores de cabeza y en casos como las grandes empresas, pérdidas de cientos de miles de dólares. Los expertos advierten de la sofisticación de los piratas informáticos y al mismo tiempo la poca preparación que las grandes compañías o los simples usuarios tenemos frente a ellos. Los cibercriminales, estas organizaciones que buscan afectar a las compañías para robar información, para extorsionar, efectivamente tienen personal detrás que hacen toda esta inteligencia sobre cómo acceder a la compañía y por ende el principal cómo acceder a la compañía es a través del usuario. El usuario se refiere a usted, al compañero de trabajo que se sienta a su lado, esa persona que por despiste o error abre un correo electrónico y hace clic donde no debería. Lo mínimo que tiene que saber es que nueve de cada diez ataques cibernéticos exitosos entran por el correo electrónico y esos nueve de cada diez entran en empresas que sí están protegidos por herramientas de seguridad pero que no están capacitados al usuario. Las empresas gastan millones de dólares en programas de ciberseguridad pero se preocupan muy poco de capacitar a sus empleados para identificar las amenazas y esa brecha es la que aprovechan los hackers para realizar sus ataques. Según IBM, 95% de las brechas de ciberseguridad se deben a un error humano y eso es porque los humanos, las personas que están atrás del teclado no están capacitadas. De acuerdo a los expertos, los hackers ya no son individuos que actúan bajo las sombras tratando de infiltrar el computador del vecino sino que son compañías multinacionales que buscan sistemas vulnerables en instituciones gubernamentales o grandes corporaciones. Y son organizaciones que no tienen mucha burocracia entonces para ellos realizar un ataque dirigido, como bien decimos, les es en términos de cierta forma sencillo. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos han tomado medidas extremas para evitar estos ataques por lo cual las organizaciones de hackers migran hacia países menos preparados. El hacker su característica principal es que le gusta operar sin riesgo entonces la tendencia nos dice que esos hackers van a ir a territorios más seguros el Ecuador es uno de esos, entonces es cuestión de tiempo. Acá en el Ecuador tenemos empresas que son un caramelo para los hackers del rato que se da en cuenta porque no están protegidas adecuadamente. Hoy en día que los datos personales están en manos de cientos de empresas y que operaciones críticas dependen al 100% de sistemas computacionales es indispensable poner atención a las nuevas formas de amenazas cibernéticas porque las consecuencias de una negligencia en este campo pueden ser nefastas. El riesgo cibernético es altísimo porque un ataque de ransomware te puede paralizar tu operación tres semanas. Las peores amenazas son las que no se ven venir y en este mundo cautivo por la tecnología no podemos permanecer impávidos ante los riesgos que proliferan en la red. Tomás Chufardi, 24 Horas.